Así bloquean, así bloquean, miren, miren estos mañudos, miren ya pasen, pasen, empujen, empujen, pasen, 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 no puede ser, estamos filmando, estamos filmando todo, mira, mira como agraven, mira como agraven, estamos filmando todo, estamos filmando, estamos filmando, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Suban a la tercera, somos más, suban, suban.